Buenas tardes con todos, bienvenidos a la quinta sesión de clase del curso de diseño 2D. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, comenzamos como siempre abriendo nuestra aplicación de Corel Draw. Vamos a buscar aplicación Corel Draw. Bien, doble clic. Ahí va nuestra aplicación de Corel Draw, nos da la bienvenida para iniciar nuestra sesión de clase del día de hoy. Muy bien, como siempre vamos a ir a archivo, nuevo. Vamos a crear nuestro documento que le vamos a llamar en este caso herramienta pluma. Ok, herramienta pluma. Ok. Bien. Entonces, abrimos, creamos nuestro espacio de trabajo llamado herramienta pluma. Vamos a ir a archivo y vamos a proceder a guardar. Ok, evidencias. Vamos aquí en la clase número 5. Abrir, guardamos nuestra actividad. Listo. Muy bien. Entonces, vamos aquí a nuestro material de trabajo, clase 5. y vamos a trabajar con este diseño. Diviérdete 2. Ok. Ahí va. Listo. Una vez puesto ello, nuestro diseñito para poder trabajar. Vamos a hacer algunos cambios por aquí. Por ejemplo, vamos a ir aquí en la orientación de vertical. Ok. Ahí está. A horizontal. Correcto. Muy bien. Ya está. Hemos hecho nuestro respectivo cambio. Y ahora lo que voy a hacer es maximizar un poco esta imagen. Listo. Ahí va. Voy a hacer un poco más de tamaño. Muy bien. Listo. Correcto. F4 para poder tener nuestra imagen a tamaño completo. Ok. Genial. Luego que hemos encajado la imagen, no olvidar. Lo primero que siempre se hace para diseñar es bloquear. Bloqueamos la imagen. Para poder trabajar más cómodamente. Ok. Muy bien. Una vez que hemos bloqueado, nuestra imagen. Vamos a poder así trabajar. Muy bien. Vamos a usar entonces, vamos a acercarnos un poco más, más bien. Es el mismo diseño que se va a repetir varias veces. Ok. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. Vamos a usar un rectángulo. Voy a crear un rectángulo. Por acá. Y ya está. Listo. Ahora, yo a uno personal le gusta trabajar este ejercicio. La ejercicio de esta manera. Con una manía exacta. Quiero que sea 4.9. Por 5.9. Bueno, la medida depende cómo uno va a justamente agrupar su imagen al tamaño que le ponga su imagen. ¿De acuerdo? Creo que de a gusto y quité de cada acto. Bueno, yo a lo personal prefiero trabajar esta medida. A ver, por aquí le digo 4.9. Y no sé qué me pasó. Me da otra medida. Listo. Que se hace la medida. Ah, ya entendí. ¿Qué pasa? Cuando estoy dando acá la medida. Miren. Un dato esto. Yo le cambio la medida, el otro se desproporciona. Acá le doy la medida y eso se desproporciona. Vemos que esto se está cambiando. ¿Por qué? Porque justamente están cambiando a proporción. Yo no quiero que cambie a proporción. ¿De acuerdo? Quiero que cada uno cambie de modo independiente. Entonces acá que tiene un candadito que se llama bloquear proporción, lo voy a retirar. ¿Ok? Abre el candadito y ahora sí. Le voy a decir, por ejemplo, que sea 4.9 y 5.9. Eso depende de la medida de cómo esté tu diseño. ¿De acuerdo? En este caso lo voy a poner así. Quiere trabajo con la medida por defecto. Eso queda tu criterio personal. Listo. Para mí me gusta que trabaje una medida exacta. Ya sé. ¿Cuánto es mi ancho y a cuánto es mi alto? Listo. Ya sé cómo trabajar esto. ¿Ok? Listo. Bien. Parece que está mucho. Más bien le voy a bajar a 4.8 y a 5.8. Creo que sí. Demasiado eso con el .9. Listo. Lo voy a recalibrar ahí. Queda mejor. A mi gusto personal. Queda mejor. Ya está. Genial. Ahora lo siguiente que voy a hacer es clickear y duplicar con clic derecho. En los bloques que tengan este tamaño. Por ejemplo, este de acá. Va 1. Para aquí va 2. Para aquí va 3. Bueno, si ustedes desean dibujar rectángulos de diferentes tamaños y proporciones, bueno, eso es criterio de cada uno. ¿De acuerdo? Como uno lo gusta diseñar. Eso no va a cambiar en nada el procedimiento. Luego, lo voy a seleccionar y quiero alinear. Muy bien. Voy a ir a ventana. Ventanas acoplables. Busco la opción de alinear y distribuir. ¿De acuerdo? Esto, como les digo, queda bastante a criterio de cada uno. Si les gusta ser muy ordenados o no. Bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno como desee trabajar su diseño. ¿Ok? En mi caso, sí. Me gusta ser muy ordenado en lo que hago. Quiero tener todo esto en orden. Muy bien. Voy aquí, entonces. Solamente selecciono mis bloques. Y te voy a cambiar de color porque no puedo diferenciar bien. Cambio el color de contorno. Ahora sí. Los pongo un poco más a la base a todos. Y ya está. Genial. Ya está. Muy bien. Ok. Entonces, ya tengo mi proporción de alto y ancho. Muy bien. Pero solo tengo de algunos. Ok. No hay problema. Voy a tomar de ello. Y lo voy a duplicar para la T. Y a la T, igualmente, lo voy a reducir un poco por aquí. Quiero que tenga tenido una medida exacta. Me dice 4 puntos. Perdón. 2.8. Tanto, tanto. Bueno. 2.8. A secas. ¿Qué quiero? Ni más ni menos. ¿Ok? Así que quiero trabajarlo a estas medidas. Igualmente por aquí. Vuelvo a duplicar. Lo voy a reducir un poco más. Y que sea esto. Que sea 2. Ya está. Listo. Y esto mismo lo voy a duplicar otra vez por acá. Ya está. Bien. Nuevamente necesito alinear todo. Entonces, selecciono todo otra vez. Alinear. Y lo alineo. Ya está. Listo. Entonces, lo único que he hecho es crear bloques y darle una medida a mi criterio de alto y ancho. ¿Ok? A mi criterio de alto y ancho. Si gustan, denle más medida. Eso lo dejo, como vuelvo a indicar, a criterio de cada uno. A mí, personalmente, me gusta trabajar en una medida estándar. Ya está. Listo. Pues, quiero que ahí está bien. Ahora viene el siguiente detalle. Para las letras minúsculas, tengo que poner una medida menor. Entonces, voy aquí a ver qué sería. 4.4. Creo que está muy pequeño. 4.4. 4.5. A ver. Listo. Creo que va. 4.5 me queda. Entonces. 4.5. Ustedes pueden trabajar en el indicio a la medida que ustedes consideren correcta o adecuada. ¿Ok? Ahí me voy a trabajar una medida fija que me sea mucho más sencillo trabajar todo. Ok. Genial. Se desordenó. Ah, bueno. Ahora que se desordenó. Vuelvo a seleccionar. Repito lo mismo tantas veces y lo vuelvo a alinear. Ya está. Acá me faltó alinear. Vuelve la calificación. 4.5. Listo. Lo vuelvo a alinear. Mejor. Mucho mejor si se alinea. Para volver a alinear y practicar constantemente la herramienta alinear. Muy bien. Ahora sí. A ver qué más podría hacer aquí. El ancho. Creo que tendría que poner un poco más. 4.9. Ya. 4.9 que sea. Entonces. Por aquí también vuelvo a corregir mis medidas. Como les digo, esto es criterio de cada uno. O sea, que esté más alto o menos alto, más ancho o menos ancho. Bueno, quiero que todos tengan la misma anchura, así que 4.9 va para todos mis diseños. En cuanto a esto, lo único que he hecho aquí es tener rectángulos de diferentes proporciones, ni más ni menos. Es lo único que he hecho aquí, ¿ok? Lo vuelvo a alinear y listo. Genial. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Crear diferentes rectángulos a la medida que considero adecuado o correcto. Listo. Esto es únicamente nada difícil, nada que no podamos hacer. Crear rectángulos. Y guardar nuestros rectángulos. Bien. Ahora, viene la parte interesante. A ver, este rectángulo de una vez le voy a poner un color, ¿ok? Sea un azul marino. Que sea un azul marino. ¿Por qué? Porque estos rectángulos no tengo nada que cambiar. Eh, contorno, no quiero que tenga contorno, sin contorno. Para este mensaje, porque no seleccioné nada. Selecciono con shift, ambos, y les quito el contorno. Si les gusta dejarlo con contorno, repito, el criterio de cada uno. En mi caso, le quito los contornos, porque esos dos no tengo nada que hacer. Ok, me voy a orientar por aquí, a los que sí tengo que trabajar. Este diseño, por ejemplo. Me voy a orientar acá. Ahora, voy a acercar. A ver, ¿qué necesito hacer? Primero, poner los bordes redondeados. ¿Ok? Entonces, para ello, voy a estar previamente seleccionado. Está previamente seleccionado. O por defecto, ya la opción de esquina redondeada. Ya está agitada dicha opción. Por defecto. Entonces, ya está predeterminadamente. Entonces, en su defecto, por aquí, haría simplemente, teniendo su candadito, que también ya está el candadito cerrado. Eso está por defecto. Lo único que hago, entonces, es manipular uno de ellos y automáticamente los bordes se van a redondear. Y esto, acá por su defecto, me ha salido una clonación, un duplicado. No sé por qué. Quiero pedir duplicados, pero me ha dado duplicados acá. Uno, dos. ¿Cuántos duplicados me ha dado esto? No sé por qué, no sé por qué, ni los he pedido, pero acá tengo una variedad de duplicados. O sea, como cuatro duplicados me ha dado, no sé por qué. Bueno. Borrado. Listo. Le pongo acá la proporción que considere que está correcta. ¿Ok? Voy a bajar un poquito más esto. Entonces, está muy alto. Ahí va. Y queda. Listo. Considero que esta es mi proporción y esto está bien. Ya está. Igual acá al lado. Voy a darle un centímetro en mi caso. Esto puede variar de acuerdo al diseño que cada quinta parte. Pero acá hay un detalle interesante. ¿Cuál es? Vamos aquí a poner esto claro. Que yo redondeé todos los lados. Y no necesito redondear todos los lados. Dos. Me parece que el alto que tengo es demasiado también para acá. A ver. 4.4. También es demasiado pequeño. Espero que lo dejo 4.5. ¿Ok? 4.5. A ver. Lo dejo con la medida que está al pícito. No me complico con ello también. ¿Ok? Ya. Aquí. Este es el punto que me importa cambiar. Esto de aquí. He cambiado todas las esquinas. Y no quiero todas las esquinas cambiarlo. No me sube cambiar todas las esquinas. Lo único que necesito es cambiar es una de las esquinas. Entonces lo que tengo que hacer es deshabilitar este candadito. Porque si tengo el candadito habilitado, todo va a cambiar. Yo no quiero cambiar todo. ¿Cuál quiero cambiar? Me dijo a cuál de las esquinas. La superior izquierda, no. La superior derecha, sí. Pues la esquina superior derecha. Le doy la medida que considero correcta. ¿Ok? Esta es la medida que considero que es la adecuada. Ya está. Listo. Se acabó. Ahí queda. Pero, pasa algo más. Voy a guardar mi avance. Siempre guardando el avance. Me dejo la sorpresa que por aquí hay un espacio. ¿Ok? Que es color blanco. Pero voy a poner ese espacio no de color blanco. Voy a poner ese espacio con relleno rojo. Este espacio es el que no necesito. Pero está aquí. ¿Qué hago? Voy a seleccionar. Necesito eliminar. Por ello, hemos aprendido la semana anterior que hay una herramienta que se llama recortar. Si selecciono más de un objeto, si selecciono más de un objeto, se habilita y tengo la opción de poder elegir la herramienta llamada recortar. Y al momento de recortar, retiro esto de acá, que no me sirve, lo borro, retiro y lo borro. Nuevamente se ha vuelto a triplicar esto. Bueno. En fin. Y por aquí, igual manera, esto se ha vuelto a triplicar tantas veces. Listo. Y retiro todo eso. Ahora sí, pongo mi objeto por acá. Lo voy a alinear ahí. Y listo. Ya tengo mis dos objetos. Este objeto ya está completo. Uno de los dos. Lado. Me olvidé que también le faltaba hacer algo. ¿Qué es lo que le faltaba al lado? Al lado tiene un rectángulo al medio que no lo he cortado. En un espacio. Muy bien. Voy a crear entonces un rectángulo para aquí, para el medio. Le voy a poner un color. A ver que se aumenta el rojo. Voy a seleccionar ambos objetos. Y procedo a recortar. A ver. Visualizo. Bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Visualizo que sea recortado. Le pongo un color de relleno. Me agradece. Este era el color. Y ya está mejor. En mi caso, también le voy a quitar el contorno. Sale este mensaje porque no seleccioné el objeto. Ahora sí. Selecciono el objeto. Selecciono el objeto. Y listo. Y listo. Está. Tengo tres entonces. Entonces, mismo proceso para los demás. Selecciono. Y primero voy a crear sus bordes redondeados. Pero, ¿qué está pasando aquí? Que me está cambiando solo un lado. Yo no quiero que me cambie un lado. Yo quiero que me cambie todos los lados. ¿Qué tengo que hacer? Volver nuevamente a habilitar. El candadito. Ya está. Habilito el candadito. Y ahora sí. Procedo a alinear. Por acá. Repito. No sé por qué. Que sea. Tiene tantas copias que no. He solicitado. Pero bueno. En fin. Ahí están las copias. Voy a alinear esto. Muy bien. Guardo nuevamente. Y necesito acá hacer un par de cortes. Bueno. Entonces. Voy a comenzar con el primer corte. Que sea este rectángulo del medio. Selecciono este rectángulo del medio. Nuevamente. Unso el color rojo. Selecciono ambos. Y procedo a cortar. Está. Esto lo retiro. Lo elimino. Vamos a ver cómo va el modelo. El modelo va así. Está bien. Y nuevamente voy a tener que. Por aquí. Tiene otro rectángulo. Procedo a alinear el rectángulo. Le pongo un relleno. Nuevamente selecciono. El rectángulo debe sobresalir. Para que solamente hacer recorte. Quede de esta manera. Entonces. Le pongo el color. Y ya está. Listo. Ya está el diseño. Nuevamente. Guardo. Control S. Y voy por estos últimos dos diseños. Ok. Necesito varios recortes por aquí hacer. Entonces. Quiero un rectángulo que debe sobrepasar. Está bien. Le pongo un color. Le aplico un color. Selecciono ambas formas. Y. Recortar. Genial. Lo llevo nuevamente por aquí en el rectángulo. Para volverlo a utilizar. Lo voy a regularizar el tamaño. Y le quito el relleno mejor. Para poder ver claramente. Qué es lo que voy a hacer. Le voy a cambiar el contorno rojo. Tener claro. Qué es lo que voy a tener que hacer aquí. Listo. Genial. Le pongo un relleno. Selecciono ambos objetos. Y. Recortar. Ya está. Esto lo puedo eliminar. Ya tengo mi objeto. Y. Le pongo el color. Ya está. Le quito también el contorno. Le mide por aquí quitar el contorno. Algunos objetos que tengo. Ya está. Listo. A ver. Me doy cuenta que acá me faltó hacer algo importante. Sí. La esquina. No lo trabajé. Bueno. Lo voy a solucionar realmente. Ok. Bien. A ver. Tomo un rectángulo. Le pongo un N color de borde. De contorno. Y. Como lo arreglo. ¿Cuál es la altura? En mi caso ya está definido. 5.8 la altura. Muy fácil. 5.8. Que tengo la altura. Del objeto. De lo que me importa. Básicamente aquí. Tomar. En cuenta. Bueno. Lo voy a. Hacer de otra manera. Así. Bien. Bien. Y así. 5.8. Va más abajo entonces. Quito el candadito. Y la esquina. Inferior. Izquierda. Es la que le voy a dar. Más curva. Ya está. Genial. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Voy a querer unos rectángulos por acá. Así. Un rectángulo por acá. Bien. Le cambio el contorno porque. Pues no se va a apreciar lo que voy a hacer. Ahora sí. Le quiero un contorno. Un rectángulo. Y lo que voy a hacer ya no es cortar. Y no va a ser más bien. Soldar. Ok. Voy a soldar. Casi sin interferencias. Ya está. A ver. Voy a seleccionar. Y voy a soldar. Genial. Vuelvo a seleccionar por aquí. Voy a. Crear otro rectángulo. Le voy a cambiar el contorno. Voy a acercarme. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar. Y listo. Ahora sí. Voy a seleccionar por acá. Listo. Lo llevo a la base. Y por si las dudas, ¿no? Esto a lo mejor está muy alto. Ok. ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo. Muy sencillo. Voy a seleccionar ambos objetos. Para eso existe la herramienta alinear. Voy nuevamente por aquí. A la herramienta alinear. Y voy a. Clic en la base. Ya lo alineé. De selecciona. Solamente selecciona este rectángulo. De color. O de bote rojo. Y con la fecha y detencional. Lo. Cambio un poco a la. Derecha. Ya está. Listo. Se acabó. Ya lo alineé a la derecha. Y ahora lo que hago es. Seleccionar ambos. Y. Selecciono ambos. Quiero que no lo seleccione bien. Ahora sí. Y procedo a. Soldar. Listo. Soldado. Previa. Alineado. Color. Quito el control. Contorno. Como les digo. Lo estoy trabajando con contornos. Y queda. Aunque queda. Casi. Le podría aplicar contornos. Para que sea un poco más. Robusto. Y liceo. Vale. Ahí le pongo su contorno. Y para el último. Bueno. Voy a. Primero. A tratar su esquina. Del lado. Derecho. Inferior. Ya está. Es lo que me importaba. Que al tratar su esquina. Ahí está. Que básicamente. He logrado esto. ¿Está? Ahora. Con lo respecto. El otro. Muy sencillo. ¿No? Te voy a seleccionar aquí un. Rectángulo. Y voy a hacer esto. ¿Ok? Voy a seleccionar esto. Un rectángulo. Y con el rectángulo. Por aquí. Lo voy a cortar. Voy a cortar un poco más. Porque. Justamente tengo. Una idea. Con ello. Para hacer. Ya está. Lo corté un poco más. Este de aquí. Lo vuelvo a reducir. Voy a retirar mi espectáculo. Lo pongo por aquí. Y lo voy a alinear. A este lado. Y el se esté un poco más acá. Pero igual. Como no sé exactamente. La alineación del lado. Lo vuelvo a seleccionar. Y lo voy a. Alinear. Pero. Al lado. Derecho. ¿Esa? Genial. Se alineó. Y ahora este rectángulo externo. Que va a tener un borde. Rojito. Lo voy a alinear. En esa esquinita. Superior. Derecha. Ahí está. Listo. Un poquito más. Excelente. Como está alineado. Lo voy a seleccionar. Lo voy a soldar. Y listo. Se acabó. Este cuatro. Control. A. Cambio de color. Y todos los contornos. Que no son necesarios. Y ya está. Le puedes poner el color. Que tú. Prefieras. Y ahí está. Veo que. Me olvidé. De un pequeño. Detalle. Por aquí. Sí. A ver. Veo que me olvidé. De este detalle. Es una B. Entonces le falta. Un pequeño. Cuadradito. Por acá. Y. Ahora sí. De todo. Desde ello. Seleccionar. Seleccionar. Y. Procedemos a cortar. Liga afuera. Liga en lo que quiero. Retirar. Eliminar. Liga por acá. Por aquí. Aplicar color. Y ya está. ¿No? Ahí está. Listo. Ahora simplemente. F4. Control S. Listo. Esto es con lo que. Respecta a formas. Hacer. ¿De acuerdo? Esto es con lo que. Respecta a formas. Ahora. ¿Todo a ser lo mismo con pluma? Claro. Ese es el punto. Bueno. Entonces. La herramienta pluma. ¿Dónde está pluma? Está por aquí escondido seguramente. Pluma. Acá está pluma. Ok. Voy a acercarme con pluma. Creo que con pluma tomar medidas es un poquito más especial. Pero bueno. Se puede. Se puede. Clic. 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 Subes para arriba. Quedas tu curvita. Bajas. Cliqueas. Ahí está. Ahí está un pequeño percabecido. En el que con pluma queda este pequeño arco. Que tendría que después de editarlo. Así que. Ahí está. Sus detalles. Que trabaja. Puntura para estas cosas. Está bien. Siempre y cuando tengas la paciencia. De poder corregirlo después. Lo importante. Lo importante es que el punto que inicia. Se llama nodo. Este. Este punto es lo importante. Yo inicié en este punto que está aquí. Y al volver. Te debe aparecer lo que se llama intersección. No. Nodo. Clique en el nodo. Ahora sí. Cerrado el punto en nodo. Ok. Cerrado el punto en nodo. A ver. Aquí fue la tecla otra. Otra situación. Vamos aquí a. A corregir este lado. No. A ver. Ahí va. Este de aquí. Ah. Sí. En la corte. En el estrecho. En el estrecho. Esto. De lo que es con el palo. Acá lo voy a igualar nada más llevándolo abajo. Ya está. Ahí está. Listo. A este puntito me parece que está muy alto. Lo voy a dejar con la ficha y direccionar. Ahí está. Listo. Claro. Que por aquí se vuelve un poquito más trabajoso el hacer lo mismo con Pico. Ahora tengo que darle su color. Ahí está el detalle. Que en pluma es un poquito más trabajoso. Tiene que ser más simétrico que lo que hace. Igual por acá le falta que le quede un poco más abajo. Ya está. Y bueno. No va a haber de otra opción. Me voy a quitar el color. Tengo que igual manera. Tomar el rectángulo. Porque lo podéis ver con pluma. Para mí es más trabajoso. Y igualmente. Tener que cortar. Listo. Ya está. Tengo aquí mi diseño. Claro que con pluma se puede editar todo esto. ¿Con qué? Herramienta forma. Vamos a la herramienta forma por acá. Selecciono estos puntos por aquí. Y fecha. Flecha. Flecha derecha. Flecha derecha. Selecciono estos dos puntos de arriba. Flecha de abajo. Flecha de abajo. Flecha de abajo. Estos puntos del lado izquierdo. Flecha derecha. Estos dos puntos por arriba. Flecha derecha. Ya está. Esto de aquí. De igual manera. Se puede editar con sus flechitas. Para un lado. O para el otro. Ya está. Listo. Se concibió. F4. Ya está. ¿No? Y de esa manera. Puedes trabajarlo igualmente. Con pluma. Pues te da cuenta. Hacer estas cosas con pluma. Es demasiado trabajo. Para algo tan sencillo. Vamos a crear otra hojita. ¿Cuándo puede ser una pluma? Por ejemplo. ¿No? Tengo que hacer un trazo. A ver. Voy a tomar un ejemplo por acá. Ahí está. Como una nube. Cliqueo. Cliqueo por acá. Y quiero hacer una curva. Ahí sí me es útil. Pero ¿qué pasa? Yo quiero hacer justamente esto de acá. Estas curvas. Entonces lo que tengo que hacer es. Cliquear en el nodo. Clique derecho en el nodo. El nodo. A ver. El nodo me permite. ¿Qué? Ok. No permite mi nodo. Qué raro. A ver. He hecho esa dime del nodo. No quería salirme del nodo por acá. Ya. Estoy aquí. Voy al nodo. A ver. ¿Qué pasa acá? Voy a mi nodo. Ah. De acuerdo. Escape. Escape. Borra esto. Ahora. Pluma. Voy por acá. Hago el trazo para arriba. Luego el trazo va para abajo. Pero como quiero trazo para abajo. Ok. Voy a hacer esto. Ok. Control Z. Cliqueo. Ok. Cliqueo. Click. Click. Curva. Ya está. Curva para arriba. Genial. Esto me da curva para abajo. Esto ya me da. Así. Mi curva libre. Mi curva libre. Mi curva libre. Mire. Puedo hacer para un lado. En este caso. Se ve siempre para este. Pero si quiero al lado contrario. Lo que tengo que hacer es click en mi nodo. Ok. Doble clic. Y ahora sí lo libero. Esto me va a ir para el lado. El arco. Lado derecho. Yo quiero ir. Que sea la misma dirección. Ok. A ver. Voy a López Nodo. Y voy aquí. Nodo. Click. A ver. Nodo. Click. Y ya está. Entonces voy. Nodo. Doble clic. Con alt. Al nodo. Doble clic. Ya está. A ver. A ver. Que se me está saliendo aquí el nodo. Porque. A ver. Me ha quedado el nodo ahí. Que no me quiere dar esto. Porque. A ver. Cliqueo. Ok. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Y yo como lo quiero para abajo. Esto me sale otra vez. Me rebota el nodo. Ahora sí. Voy al nodo. Click. Y ahora sí. Y para acá. A ver. Al doble clic. Listo. Al doble clic. Al nodo. Al nodo. Pues si no. Se me sale el nodo. A ver. Al doble clic al nodo. Clic al nodo. Otra vez. Al doble clic al nodo. Aunque se me. A ver. A ver. Al doble clic. No. A ver. Qué me pasa. Que no me está dando. El cambio. Si quiere. Un menos. Y ahora sí. A ver. Vamos a ver qué pasa. Con herramienta pluma. Que me está aquí. ahí hago clic, 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 ya, líneas rectas, genial. Listo, ok, selecciono, elimino, correcto. Cliqueo, voy aquí, hago una curva, ok, tengo que cambiar de lugar, de posición, ok, a ver, a ver, creo que se crea una línea inversa a esta, a ver, voy al nodito, sigo con lo mismo, a ver, ¿qué pasa ahí? Nodo, 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 no, me ha seleccionado, no quiero deseleccionar, voy al nodo, ok, ahora sí, voy al nodo, ah, ok, ok, ya me había olvidado esta técnica, vas al nodo, y presionas Shift Alt, Shift Alt, ahí está el detallito, inicialmente esto, me acostumbré a hacerlo con Alt en Illustrator, se me ha quedado pegado el Alt de Illustrator, acá es Shift Alt, tecla Shift y Alt, vas al nodo, clicas, y ahora sí, vas al nodo para arriba, nodo para abajo, 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 que decía que el Corel es tan fácil que me había enredado en algo como el juego de teclas, que decía que por qué no es como un mundo, en algo tan básico, pasa que me había confundido en el juego de teclas, últimamente estoy más dedicado a Illustrator, y bueno, ahí está el detalle, listo, entonces retomamos, F4, no vamos a poner pantalla completa, se me perdió la pantalla, vamos a ver ahí, a ver, vamos a ver por acá, ahí está la pantalla, se ha ido, se ha escondido la pantalla, va, listo, vamos a trabajar entonces, con pluma, elige esta herramienta pluma, a ver, quiero crear la nubecita, que quería hacer hace rato, listo, cliqueas, cliqueas, armas tu arco, ok, tú no quieres que esto vaya para, puede ser por un lado, puede ser por el otro lado, pero mira que esto siempre va a dar un tirón ahí, de darte un ángulo, y tú no quieres un ángulo, pasa el punto, dice nodo, shift, al, nodo, 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 shift al, clic, listo, ya está, listo, de aquí en adelante, EAR es independiente, te vas para arriba, te vas para abajo, para abajo, quieres otra vez ir abajo, shift al, clic, listo, shift al, shift al, depende de la distancia que tú lees, shift al, sobre nodo, vas al nodo, 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 shift al, a ver, qué pasa ahí, shift al, segundo el día nodo, ahora sí, te das cuenta, de esa flexibilidad, te das cuenta, mira, el poder crear para un ángulo, o para otro ángulo, si quieres más ángulo, más recto, otra vez, shift al, sobre nodo, y ya está, ahora, shift al, sobre nodo, creo que me di bien, ya está, ahí está, ¿ves? Tienes tu línea, para el lado que tú desees, crear, lo más importante, cuando tú acabas de diseñar, shift al, nodo, cuando tú que diseñar, siempre tienes que volver aquí, al punto inicial, eso es lo importante, cuando trabajas con el punto inicial, que es nodo, dale clic, y el cierre, remate que tú quieras, ¿por qué hacer todo esto? te preguntarás, por lo siguiente, mira, voy a seleccionar este diseño, abstracto que he hecho acá, voy a ponerlo por aquí, y si tú quieres darle un color, tiene que estar cerrado, tus vectores, ahora sí, después de dar un color, pero, ¿qué pasa? como lo siguiente, volvemos a pluma, vamos a poner unas, niñas rectas, que es mucho más fácil, ta, 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 niñas rectas por ahí, y soltamos, no hemos cerrado, ¿por qué? pues a lo mejor no hemos olvidado, en fin, ¿no? no hemos cerrado, te vas a aplicar un relleno, y no aplica relleno, pero sí te va a aplicar, contorno, le voy a poner acá, un poco más de grosor, el contorno, y te va a aplicar contorno, ¿te das cuenta? contorno ahí, pero relleno no, ¿qué tienes que hacer? volver a tu herramienta en pluma, y darle al tu nodo, nodo, por ahí debe estar, nodo, nodo, a ver, que no se deja ver, nodo, y vas al otro nodo, nodo, creo que le aborde, nodo, no aborde, nodo, ahí está, ahora sí, le aplica el color, ¿no? sea cual el color que tú hayas elegido, le hace, precisamente, la aplicación al caso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, yo la explicación, con lo que es, trabajar con pluma, las partes muy puntuales, y esta actividad, la que ustedes van a, realizar, y van a presentar. Bien, nuevamente, recomiendo con pluma, cuando trabajamos con pluma, hay varias maneras de interactuar, por ejemplo, ¿no? Quiero dibujar, a ver, voy a ver que se me viene a la mente dibujar, algo, y necesito que esto sea como un disquete, a ver, necesito que esta línea sea recta, pero por efecto, pues no sé, si estará bien por aquí, por acá, o por allá, no tengo claro, entonces, para ello, selecciono la tecla Shift, Shift, me ayuda a que la línea sea recta, no importa la prolongación, se llama cortito, más amplio, como tú quieras, que eso lo puedes volver a modificar, pero que sea recto, Shift te permite que sea líneas rectas, ahí está, líneas rectas, líneas rectas, bueno, Shift me dice que es por acá, pero esto está chueco, así que no hay otra, ahí va, eso lo que nos permite hacer Shift, trabajando con ello, y esa es una de las cosas, que puedo conseguir con Shift, a ver, ¿qué más puedo hacer? ¿puedo modificarlo? Sí, lo puedo modificar, de muchas maneras, esto, justamente, y es lo que ahora vamos a hacer, justamente a continuación, ¿cómo? por ejemplo, esto es algo, por ejemplo, la parte superior no me convence, me voy con la herramienta, forma, o F10, forma, tomo uno de los lados, y esto lo puedo poner aquí, no tiene sentido, pero lo puedo hacer, lo puedo poner acá, me puedo enderezar, profesor, pero ¿cómo sé que está derecho mi línea? Sí, yo opino lo mismo, ¿cómo sé? Voy a usar la regla, voy a clicar acá en la regla, y se va a fin de esta línea, se va a prolongar esta línea, lo pongo, por ejemplo, aquí en el número, 5, ok, número 5, barra, selecciono, y esto lo, y a ver, estará derechito, derechito direccional, parece que sí está derecho, está ahí, al menos hay algo bueno, ya está derechito por ahí, por acá creo que también está derecho, gracias a que lo traje con chip, y por aquí, creo que también está derecho, así que, bueno, por si las dudas, nada más, pero acá arriba, me parece que no está muy derecho, que digamos, wow, si está derecho, feliz al azar, me salió, pero vamos a suponer que no estaba derecho, ok, porque aquí la casuística es justamente que esto está torcido, entonces, creas tus reglas, agregas tus reglitas, y lo pones, pero por ahí, pasa lo siguiente, selección, puesto, y, a ver, es así, vale, no es así, entonces, vamos a, ventana, ventana, por aquí, por acá, a ver dónde estás, no, no está en ventana, está, consiste en ventana, a ver, por aquí está la opción de regla, en ver, vale, eso está en ver, entonces, listo, es shift al R, ah, ya, shift al R, este lo le pide decir, ¿no? Profesor, no tengo las reglas, ¿cómo hago? Pues, vas a la, menú ver, buscas reglas, o el atajo, acá no se llama meta comando, solamente se llama atajos, juegos de tecla, al, shift R, así, al, shift, R, y ya está, aparece tu regla, pero eso ya no quiero a la regla, ok, selecciono la reglita, suprimir, selecciono la reglita, suprimir, selecciono la reglita, suprimir, por ahí otra regla, selecciono otra reglita, suprimir, por ahí otra regla, seleccionas, suprimir, bueno, una regla, me confundí, listo, ¿no? Trae tu diseño, ahora, eso lo quieres volver a modificar, vas con la herramienta forma, el progreso me hizo un punto al medio, que me olvidé poner, ya, vas con la herramienta forma acá, le quedas con la herramienta forma, clic derecho, añadir, y este punto, lo llevas, pues a donde tú quieras, a qué dirección, vamos a poner así como si fuera un sobre, pues si tenga sentido, pero bueno, que me ocurre esto, y por acá, otro, no sé, voy a cambiar el diseño, nuevamente hacer cosas abstractas, y lo voy a llevar por acá, no sé si quiere algo bueno o no, el detalle, es aprender a trabajar de muchas maneras, con esta herramienta, le he hecho, añadir, y puedes cambiar, por aquí otro, parece un origami esto, y lo vuelvo a crear, ya, ahora viene la pregunta, profesor, esto parece una estrella, pero como que no, como que sí, bueno, vamos a ver qué parece una estrella, qué faltaría para que parezca una estrella, en el proceso, me parece que sí, esto debería estar más acá, y esto está sobrando, selecciono, y eliminar, ya saben, así, se parece más una estrella, o algo por el estilo, ya está, y tú me dicen, profesor, estos de arriba, no los requiero, los selecciono los de arriba, los puntos de arriba, y quedo, selecciono los puntos de arriba, suprimir, y se elimina, tampoco quiero estos tres de acá, los selecciono, y suprimir, y miren, ¿qué hace? lo convierte en una curva, tampoco quiero esto de acá, suprimir, y lo convierte en esto, que no es una montaña, en fin, lo que se haya creado, y nuevamente, quiero más puntos, derecho, añadir, y añado, más puntos, derecho, añadir, creo más puntos, y puedo así, redimensionar, a lo que se me, venga en mente, hacer con el diseño, ¿te das cuenta? así puedes cambiar, al diseño, a lo que tú desees, cuando tú quieras, nuevamente, vuelvo con pluma, más detalles con pluma, a ver, cliqueamos, 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 indispensable cerrar, como repito, en nodo, ya está, ahora, estando en pluma, si presionamos en una de las esquinas, estando con pluma, al, podemos hacer esto, mire, al, con pluma, este lado, que está muy recto, tengo que decir, un poco más curvo, al, clic, mire, como cambia, de recto a curvo, de recto a curvo, a ver, al, me quiere hacer caso, por aquí, al, vale, este punto, porque no quiere cambiar, a ver, se le pegó, a ver, ese punto, no, no me está permitiendo, el interés de cambiar, extraño, me ha, por acá, y aquí no me permite cambiar, me deja este punto, bueno, como así, ese punto, también lo quiero convertir, bueno, me quiero a formas, no hay otra opción, cliqueo, y en formas, aquí, tendré que, manualmente, convertir la curva, o, y de este punto, en forma, y usar esta opción, que se llama, modo simétrico, y ya está, ahí está, en cuenta lo que era, y a lo que se convirtió, nuevamente, pluma, clic, 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 en diferentes lugares, ya está, forma, adicionamos, perdón, con forma, aquí con pluma, atrás no con pluma, únicamente, pluma, al, clic, al, clic, al, clic, al, clic, al, clic, a ver, si con pluma, sí, qué raro que no me tiene, aquí, al, clic, al, clic, al, al, clic, listo, a ver, vamos a ver, qué pasó con pluma, que es un comportamiento, a ver, tengo aquí seleccionado, nodos, no me los permite cambiar, qué extraño, a ver, voy con forma, ah, me parece que, eso se debe a lo siguiente, selección, ya, vuelvo a pluma, y con la herramienta pluma, voy aquí, un nodo, ok, un nodo, ya no me he cambiado, ahora la, está creando otros puntos, lo cual yo no quiero que los otros puntos, al, intersección, tampoco, ahora no me quiere cambiar, a ver, vamos a ver, qué pasó aquí, voy a eliminar otra vez esto, que tiene que ser, líneas, pero muy, muy puntuales, sin estar, líneas muy rectas, para que esto pase, a ver, ahora sí, al, nodo, clic, ya, detalles, que son las líneas, son pero bien, bien marcadas, ahora sí, lo convierte en curva, porque si no, no lo convierte en curva, ahí está el punto, también en consideración, este punto, al punto inicio, no lo, no lo cambia, los demás nodos, sí los cambia, aquí también, sí los cambia, y como hay un punto, que no lo está cambiando, vamos a, seleccionar, y convertirlo a, simétrico, y ya está, por ahí, también me parece, que no lo cambió, me parece que no, simétrico, ya está, listo, ahí está, lo que podemos hacer, en pluma, las cosas que podemos, desarrollar, nosotros, estando justamente, por nuestra herramienta, pluma, a ver, entonces, encajar, no, no quería encajar, aumentar, a ver, por aquí, por acá, ya, listo, quiero ver pantalla completa, más fácil encajar, en página, no, si no, es toda la página, ya está, listo, y por acá, igualmente, toda la página, y ya está, ¿no? Bien, entonces, la actividad del día de hoy, para finalizar nuestra sesión de clases, hacer este diseño, duplicarlo, de este diseño, primero, seleccionarlo, ante todo, agruparlo, está volviendo ese detalle interesante, y, por aquí, pues, dale otros polores, ¿no? A ver, ¿qué pasa? y no seleccioné seguramente, bueno, esto lo borro, lo vuelvo a seleccionar, lo vuelvo por aquí, a duplicar, correcto, y, y le cambio de color, ok, hasta aquí, lo selecciono, luego lo deselecciono, y le aplico el color, porque no tengo nada seleccionado, listo, ¿no? bien, ok, con ello, entonces, ya, con este ejercicio, final, vamos a finalizar, nuestra, sesión de clases de hoy, nos vemos, en la siguiente sesión de clases, buen fin de semana, profesor, una consulta, este, le enviamos a su whatsapp, un pantaleazo igual, sí, lo envían a mi whatsapp, correcto, su factura, de la actividad, sí, perfecto, serущiles, un pantaleazo igual, si, Gracias.